Bueno, en relación a estas dos últimas semanas, el equipo ha estado bien, hemos encontrado los conceptos que quería el Míster, de jugas por fuera, de la presión tras pérdida, y sabemos que contra el Lugo es un partido muy difícil. Somos chavales jóvenes, ya sabemos los filiales que le meten un punto más en cada acción de juego, y bueno, tenemos que estar fuertes, saber cuál es nuestro juego, explotarlo, y estoy seguro que le haremos daño si hacemos eso. Bueno, en relación al club y la ciudad, la verdad que estoy bastante cómodo, porque es una ciudad pequeñita, adaptable, que está todo cerca, y el club bastante familiar. Somos una piña dentro del vestuario, los jugadores que han venido se han adaptado fenomenal, los que se han ido le teníamos un cariño increíble, pero bueno, sabemos cómo es esto del fútbol, que entra y sale gente, y la verdad que estoy muy contento con el vestuario y con el club. En relación con el frío, pues bueno, me pensaba que no iba a venir tanto frío, pensaba que esto iba a ser un poco más suave, pero es lo que hay, sabía que firma en Palencia podría tener esto, pero bueno, pues lo que esperamos, o lo que espero, mejor dicho, son jugadores muy rápidos en la línea ofensiva, que es verdad que la línea defensiva, por esto, por tema de fielidad, le puede costar un poco más defender, pero claro, sabemos que arriba las transiciones son muy rápidas. Sabemos que tienen muy buenos jugadores por banda, los puntas y media punta enlazan muy bien, los medios centros, buenos balones orientados, y tenemos que ser firmes en esa defensa de balones laterales. Bueno, yo creo que detuvo un poco, vamos confiados porque sabemos que lo estamos haciendo bien, y tenemos que seguir haciendo este juego, confiamos en el compañero, confiamos en el cuerpo técnico, pero tampoco nos podemos ir relajados, que el Lugo va en una posición de la tabla un poco mala, pero no podemos ir confiados, ya te digo, el Lugo es muy buen rival, son chavales que están constantemente subiendo con el primer equipo, que algunos han debutado en segunda división, así que tenemos que esperar un Lugo fuerte. Bueno, con el equipo, es verdad que nos costó las primeras jornadas adaptarnos, porque había muchos jugadores nuevos, creo recordar 16, 15, 16 jugadores nuevos, es difícil para un cuerpo técnico también nuevo adaptarse al club, adaptarse a todos los jugadores con características diferentes, pero yo veo al equipo bastante bien, hemos mejorado desde la primera jornada hasta esta primera jornada de la segunda vuelta, hemos mejorado mucho, hemos cogido conceptos que quería el míster, y bueno, nuestro objetivo ya lo sabemos todos, que es la salvación. Si lo conseguimos pronto y podemos soñar, pues bastante bien, si no, pues con los objetivos del club marcarnos que lo vamos a conseguir seguro.